Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Ay no, estoy triste y feliz. Sí, resulta y resalta a quien Jessica en punto. Que me han bostado la caíto de Sin Veneno Radio Show, que no era de extrañarse, también era de esperarse. Yo sabía, yo sabía que a ella le iban a bostar, porque las ratas del laboratorio siempre buscan los pajaritos para humillarla, cogerla de relajo, barrer el piso con ella, limpiarse los pies con ella y hacer otras cosas con ella. O sea, me alegro mucho, mana, porque te lo dije, te lo dije, Caíto, me encanta el coro que tú tienes con la mami Jordan, me encanta que te humilla. ¿Y tú sabes lo último que ella hizo? El teléfono de la Caíto, ella se lo dio a mami Jordan. Y mami Jordan por un grupo que tenemos las pajaritas. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo, ni juntas ni separadas se llama el grupo, porque no. Es para una villa que tiene, Caíto me dijo. Es para una villa, entonces el teléfono de la Caíto. ¿Se van a matar ustedes en esa villa? No, porque eso gusta, en las redes lo esperan eso. Entonces, la mami Jordan cogió el grupo. ¡Estos maricones del diablo! ¡Su maldita madre! ¡A todita! ¡A todas! Está bien, hoy, tú está bien el momento. No, los audios, yo salí del grupo. No están muy fuertes. Yo cogí piqui y lo borré. ¡Epa! Cogí tanto piqui que se borró. Entonces, yo les digo, mana, ¿cómo tú aceptas eso? Porque con todo y toda la tipa nos falta el respeto y uno se ofende. Porque yo sé que hay una trotea y la tipa no tiene remedio, pero no le de tu teléfono a ella porque no te faltan del respeto. Y de ahí ya son la indiferencia. Me alegro mucho. Estás rico y me encanta. Volviste a tu rancho, volviste a tu jacal. O sea, que tú quieres decir que a Caíto por lambón le dio a usted de la espalda por estar lambiéndole a mami Jordan. Normal. A su comunidad. Pero es que yo quiero saber, yo vi que Caíto, cuando mami Jordan salió, pues él fue y la recibió por el color del pelo que tenía, que era verde en ese entonces. Sí, él estaba allá. Buscando aplauso, él sabía lo que venía. Y como que era esa forma que le lambió, no importa, se lo lambieron. Pero es que ven, a que ustedes la conocen a ella. Ay, Dios mío. Y de hecho, tengo entendido, me estaban diciendo gente que estaba allá, que sabe el meneo como es, que me entraron a tatuaje por Caíto. Claro que sí. Pues mira, eso va a aprender. Y la tipa es tan descarada que ella agarra tatuaje y lo publica en Sister y le pone que es mi nuevo mejor amigo. Es su mentir, es su mentir. Porque lo que le pasó a Caíto, sabe que ellos iban de viaje. Se confió. Y Caíto se fue para su Colombia. Y la mami Jordan, la empresa. Pero yo tengo culpa de que tú tengas tu impedimento de salida. No. Ok, vamos a hacer el mismo ejercicio. Yo no soy abogada. Vamos a suponer que Jessica en punto se va de viaje. Ok. Y resulta que a mí me agarraron. Te quedaste. Diablo. Son problemas tuyos. ¡Presa! El primero que se monta en el avión. ¿Tú sabes quién es? Eric. El primero. El primero. ¿Y tú te montarías? ¿Y tú sabes lo que dice? Dice, chicos, el... El show debe continuar. Ryan, ¿tú me doy el video? Yo no, yo no. Usted sabe. Tú sabes que yo no. Tú sabes que yo no. Yo me devuelvo. Por ejemplo, para que se vea un poquito más mareado, si tenemos un destino, yo cambio el destino y me voy para otro lugar. Y ya. Carla se lo dijo a usted. Sí, Carla me dijo que ¿cuál es la primera tensionera? No, que tú eres el más lejos. Ajá. Y yo me devuelvo. No, en realidad uno dice así, pero... Mira, tú sabes que yo entiendo. Hay que pensarlo. Mira, hay que pensarlo. Por favor, no te he escuchado decir si me vas a ayudar con el abogado. Nada más dice que bueno. Jefa, usted tiene que entender. Si el boleto está comprado. Usted tiene que entender que ese dinero no se puede desperdiciar. No se puede dejar. Eso se cambia, ¿viste? No, pero ¿por qué no lo vamos a cambiar tanto? Porque de cambio cambió, nunca se va a usar. Pero escúchame, si fuera que se hubiera quedado normal, no importa, pero cayó presa. Pero mi amor, yo no soy abogada. Yo te voy a decir la verdad. Mira, hay niveles. Ruy, responde, me deja o te vas. No, hay niveles. No, 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 no. Entiendo que en ese momento debería existir un gran, el grado de la empatía. Solidaridad. Y la solidaridad. Yo entiendo que por un mal momento que tú estés pasando, que quizá tú me estás abriendo la puerta para que vayamos para allá. Porque el evento fue ella que hizo como el tour y la cosa. O sea, entiendo que él hubiese ganado más si le demuestra esa lealtad a él. Exactamente. O que queda un vuelo que quizá puede valer 25, 30 mil. O sea, lo que valga un vuelo a Colombia, que no es tan costoso. Voy con algo. Porque Erick me puso cara de que lealtad a quien. Oye, lealtad a quien. Que la gente no lo sabe. Caíto comienza sin trabajo. Ir al salón de Mami Jordan. Porque Caíto maquillaba de manera particular. Mami Jordan no ofrece trabajo. Mami Jordan le da hasta un sueldo. Mami Jordan es así, mana. Lo ha ayudado con las compras, con su casa. Le ha regalado prendas. O sea, quien entre comillas ayuda de manera económica. Por eso es que los pájaros la quieren tanto. Ayuda tanto a Caíto. Porque me da mal siempre. Espérate, para eso sea el problema de ellos. Pero yo no estoy defendiendo a Mami Jordan. Yo lo que estoy diciendo es que quien vuelve a influencer a Caíto, que logra manejar sus redes sociales, que le da dinero, que le compra prendas, que lo ayuda porque él lo dijo en la entrevista, es ella. Si ella cae presa en un viaje que ella está coordinando, conchale, lo mínimo que tú puedes hacer, vamos a cambiar los boletos y quédate siendo solidaria conmigo porque tú vas presa. Si te ha sellado, él no puede devolverse. Pero no, claro que sí. Claro que sí, amor. Sí se puede. Tú le dices que te devuelves, que dejaron una persona afuera y sí se pueden devolver. Tú no te montes en un avión de manera obligatoria. Eso no es verdad. Pero mira, hasta dejar perder, mira. Hasta yo pierdo el vuelo. Pero ven acá, si tengo una emergencia afuera, yo no voy a meter en el vuelo. Yo entendía, Eric. Es que se trata de la mami Jordan, cualquiera se va. Pero ven acá, ¿quién le va a guardar los toques? Pero lo que significa mami Jordan en la vida de Caíto, que la de nosotros no significa... ¡Mana, Caíto, come de mami Jordan! ¿Y qué significa Caíto en la vida de mami Jordan? ¿Qué significa Caíto en la vida de mami Jordan? Nada, porque la votó del trabajito. ¿Por qué ella se llenó de oro? Porque eso no son motivos porque tú votas una gente. Para ti. Mira, que está para ti. Mira, ella trajo un día, yo recuerdo que Caíto subió un anillo que ella le regaló. Y tú me dices si eso es mentira. 90 mil pesos, él me lo enseñó. Que costó como 90 mil pesos. Y él le dijo, yo no te lo quiero coger porque después ahorita me lo quitas tú. Y ella le dijo que no, que era como un regalo. Yo podría decir, yo la veo a ella. Y la mami Jordan, al tener como tantos problemas, lagunas desde su niñez, por todo lo que ha pasado, por todas las cosas que ha pasado, ella está a falta de afecto y falta de amor. Y cuando quizás ella se entrega tanto, y se entrega tanto, y ustedes ven que ella es loca, que la aplica, que esto, que lo otro. Pero detrás de esa mujer, hay una mujer que es noble. Y que ayuda mucho. Hay una mujer que es ridícula. Mira, te voy a decir lo siguiente. En pandemia, no. La gente tiene que tener memoria. Santa mami Jordan. En pandemia, no. Como digo una cosa, digo la otra. En pandemia, la mami Jordan pedía, a través de los likes, porque yo la veía, pedía a través de los likes, hacía compras para regalarle a la gente. Entonces, la gente tiene que saber que aunque ella sea media loca, media loca en esos de las redes, también hay una tipa que tiene bastante empatía con los demás. Caíto en ese momento, Caíto en ese momento, mi amor, debió pensar y decir, son 25 mil pesos que no lo he pagado yo, que a mí no me cuesta absolutamente nada. Déjame quedarme con esta loca y hubiese desbloqueado otro mundo. Yo me imagino, yo me imagino la Caíto en Colombia. ¿Aquí hay dos mujeres que están locas? No, lo que pasa es que tú lo ves así porque a ti te cae mal mami Jordan. Escúchame, a ti te cae mal mami Jordan. Tenemos dos locos en el panel. Yo no soy fanática de mami Jordan. Pero, pero, según lo que... ¿Quieren entrevista? No, nunca le he pedido una entrevista a mami Jordan. Jamás. ¡Fuap! Jamás yo le he pedido una entrevista a mami Jordan. Nunca. De hecho, ni siquiera tengo su número personal. Para que tú lo sepas, amor. ¿Quieren entrevista? No. Nunca se lo he pedido. Nunca. ¿Y tú sabes por qué? Porque yo no voy a pagar 300 mil pesos por una entrevista. Ni voy a pagar 320 mil pesos por una entrevista. ¿Y eso es lo que ella pide por una entrevista? Sí, mi amor. Sale hoy 320 mil. Señores, pero mira. ¿Cómo quedaste? ¿Es verdad o mentira, Negro York? Señores, pero mira. ¡Oh! Ella lo sube. La última cosa que ella sale de la prisión fue en medio. Y Capricornio le pago 250 mil. 250 mil. Te voy a decir algo. Nosotros y Carlos Durán, cuando yo estaba en el elenco de Carlos Durán, que estaba ya en lleno, en lleno, en lleno, que éramos Carlos, yo, D-Lane. ¿Qué pasa? Nosotros empezamos a hacer contenidos como a Millorland y nosotros teníamos que comprarle la aparición, porque nosotros no hacemos esas entrevistas, días antes. Y teníamos que... Por ejemplo, nosotros lo que hacíamos era que hacíamos un paquete. Porque uno solo era como 300 mil pesos. Entonces lo que nosotros hacíamos es que le comprábamos tres apariciones y nos salía barato. O sea, nos salía cómodo. Oye, si Carlos Durán me llegó a decir a mí que él pagó la aparición de ella, es la única influencia que ha pagado. Es la única influencia que Carlos Durán ha pagado. Mi amor, eso apareció a ti. ¿Para qué no me aparezca a mí ahí y hay que pagarle? Sí. Sí. ¿Qué coño? Sí, y mucho. Y más que a ti. Y mucho dinero. No, porque yo no cobro ninguna aparición. Yo me le aparezco a cualquier dinero que pagame. Focón, y los videos virales, virales, virales. Tú me dices cualquier cosa y yo te me aparezco ahí y te meto tu galleta sin pagarme ni uno. No, Mami Jordan da número. Pero ese eres tú, Mami Jordan. Mami Jordan, tú le haces un video mínimo y te coges medio millón. Es verdad. El averaje de Mami Jordan. Es lo que dije. Escucha lo que dije. El video mínimo de Mami Jordan. Ah, sí, claro. El averaje es medio millón. Claro. Mami Jordan te da un millón cuando la entrevista. No es que diez podcasts. Cuando la entrevista de manera exclusiva, Mami Jordan da millón, millón y medio de millones. ¿Qué? Lo último que hicimos con Mami Jordan fue nosotros que cogimos para el salón de ella y se lo llenamos de pelota y de bizcocho. Y esa mujer cogió un pico. Mira, ahí fue que yo me di cuenta que Mami Jordan es lo que es un personaje. Mami Jordan es muy buena de corazón. Que sí. Muy buena. Yo la he tratado. Hola, gente. Mira, yo tuve la oportunidad de una vez. Váyanse para allá, para Sin Venenos Radio Show. Mira, yo tuve la oportunidad de una vez de hacer host con la Mami Jordan. Y ustedes la ven a ella así, como loquito. Pero ella es hasta tímida. Ella es hasta tímida. Y ustedes quizás que se han encontrado en discoteca más que yo, porque yo solamente tuve la oportunidad una vez y fue en San Francisco, en Ruf. Entonces, la gente tiene que dejar como ese tipo de juzgar, qué sé yo cuánto, que esto. No. Tiene que saber que detrás de esa persona, que quizás usted la ve tan fuerte, hay un sentimiento. ¿Por qué ustedes creen que ella comete tanto, tanto, como tanto bache, tanta estupidez? Por la falta de amor, la falta de padre. Mi amor, aunque usted no lo cree, eso influye bastante. ¿Quién es lo que la consume? Mira, que tiene mucho público, Mana. Todos los que trabajan contigo la consumimos, porque de ahí sacamos material. Tú la estás consumiendo ahora mismo. ¿Y quién nos está escuchando? La mami es lo que te envidiosa, porque la mami Jordan es más famosa que ella y no han tenido que darle gallita. Mira, mi amor, yo te voy a decir una cosa, Rubia. Tú tienes que conectar la lengua con el cerebro y dejar de hablar tanta mierda. Kina, tú tienes que dejar de hablar tanta mierda. Kina, te digo algo, tú hablas muchas veces fecales. Gracias. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no tengo... Mira, espera, mi amor, espérate, espérate. Estás aludida con la mami Jordan. Yo no tengo nada que envidiarle. Yo no tengo... Mira, de verdad, a mí me da hasta pereza contestarte. Es más famosa que tú. Yo me da hasta pereza contestar la basura que tú estás hablando. Es más famosa que tú. A ver qué cosa le tengo yo que envidiar a mami Jordan. Pero quitando eso, te explico. Hablándome a mí, no, de verdad, indignante que yo le tengo que envidiar a mami Jordan. Es más famosa que tú. Escúchame, mami Jordan. Otra rata peor que esa eres tú. Tú crees. Que te atreves a decir que yo envidio la fama de mami Jordan. Tú crees, tú crees. Parece que sí, porque tú que le tiras tanto. Conecta. Oye, mi amor, conecta la lengua con el cerebro. Oye, tú que le tiras tanto a la mami Jordan. Es porque algún tipo de envidia que le tiene. Y rata eres tú. De verdad, me parece increíble que esta mujer no conecte una sola palabra con el cerebro. Mi amor, mira, rata. No conecta una sola palabra con el cerebro. Rata, rata eres tú. No dice una sola fucking palabra que conecta con su cerebro. Rata, rata, rata. Alabaré, 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 alabaré. Porque es la verdad. Permito, es la verdad. Ella tiene que tener siete envidias porque yo quiero que tú sigues. Si la mami Jordan a ti nunca te ha quitado un marido. Si la mami Jordan a ti nunca te ha hecho ningún tipo de enfrentamiento. Eres tú siempre que la vive atacando. Entonces, algún tipo de envidia le tiene tú a mami Jordan. Y punto. Y mil veces rata. Es fan de mami Jordan. De rata a rata los minutos son gratis. Gracias. Ah, pero ya sabes, mi amor. De rata a rata son un cuarteto de rata, ¿verdad? Que sí. Porque tú eres la siguiente, mi amor. Porque si aquí hay una gente. No conectas, no conectas las ideas. No conectas. Gracias. Gracias. Tú siempre tienes y nunca tendrás un argumento para debatir conmigo. Yo me lo voy a llevar. Tú siempre tienes una situación. Nunca tendrás un argumento para poder debatir conmigo. Siempre tienes una situación con la mami Jordan. Mami Jordan, llévala para el ring. Oigan, que ustedes lo desvirtuaron. Oigan el punto. Yo no estoy de acuerdo con los insultos con los niños de ella ni con muchas cosas que ella hace. No me gustan. Pero eso no me hace arisca de decir que tiene su público, le han tumbado muchas cuentas. Lamentablemente eso es lo que consumen. La gente le gusta lo feo, mano. Yo tenía un programa bellísimo de valor y la gente no le gustaba. O es mentira, psicóloga Cris. A él se le gustaba ya acá. La gente le gusta y lo digo porque Cris viene de mi elenco viejo, de mi elenco sano, de mi elenco... Y si tú leías los comentarios, ay, qué aburrido otra vez. Van a rezar. Entonces, ahora se matan ustedes dos y te cogen 50 mil en un minuto. Pero a la psicóloga la consumen. Yo lo veo. Escúchame, amor, que ella hace comedia. Pero lo que te quiero decir, pero es una comedia entre comillas dulce y ácida porque ella con la chelcha nos entierra a todas. O sea, me encanta. para volverla, para adaptarla a la goberna. Y tú viste que pone, exacto, mira lo que dice Cris, que un día te vamos a hacer una entrevista ahora aquí a Evian Chula, de cómo ha sido la transición. Mira lo que ella está diciendo fuera de cámara, que ella, de hacer una comedia muy dulce al principio, ahora ya está haciendo una comedia transicionada, mucho más fuerte para que pegara con el equipo. Sí. Porque hubo ese cambio porque la gente lamentablemente exige contenido de calidad, pero cuando se lo das, amor, no les gusta porque les aburre. Entonces, Mami Yorran tiene su público, Mami Yorran tiene su línea. Claro. Te gusta o no te gusta, me gusta o no me gusta, la tiene. Cobra más que muchísimas presentadoras, lamentablemente. pero he obligado que a mí me tiene que gustar su contenido. A mí me tiene que gustar. A mí no me gusta su contenido y listo. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Donde yo voy es que en cuando tú conoces las personas cercanas a ella, y lo digo porque entrevista a Caíto, entrevista a la Oscar, trabajo con Capricornio, somos entre comillas, somos amigos, nos hablamos, nos contamos cosas, y con Carlos Durán y todas las personas de una u otra manera que me han hablado de Mami Yorran, me dicen que en su vida personal, ella a la gente cercana y a sus compañeros los ayuda demasiado y los hace crecer y hasta los mantienen en un punto económicamente en los que ellos también logran hacer sus redes y se vuelven influencers, montan su negocio, montan su saloncito, montan sus tiendas. ¿Qué les ayuda? Sí, por eso es que ella se llena de odio. No estoy diciendo que esté bien, yo lo que estoy diciendo es que si a lo mejor ella no lo hubieran dejado salir, pero no cae presa, el nivel de lealtad que ella exigía no es lo mismo, a ellos cae presa y no te... Tú tienes miedo, coño, te es presa. Sin saber, venga acá. No, llámame a un abogado, busca a mi familia, busca a mis hijos. Una fake a ella a tu lado. O sea, por ejemplo, si yo cayera presa, ni Dios lo quiera, señores de los espíritus, yo lo que diría es, bueno, yo tengo a Edward y tengo mi familia, pero si no lo tuviera, que es el caso de Mami Jordan, a mí me dolería mucho que ustedes me dejaran. Es fuerte. Porque tú no sabes con quién contar. Mami Jordan, Mami Jordan, yo no conozco, nunca he visto a la mamá de Mami Jordan. Mira, nunca he visto a papá, creo que a papá se le murió. Su hermano, ella ha hablado de que tuvo problemas con las prendas. Que no ha tenido ayuda. Entonces, cuando tú ves que una persona, Jessica, por buena gente, no ha tenido ayuda, por eso. Mira, te voy a decir algo. Cuando tú ves a una persona que se aferra más a un particular que a su propia familia, es que hay un bache. Entonces, tú tienes que saber. Pero ni lo mismo particular, la aguanta ni a ella. pero lo que estamos hablando es... que ellos lo han dicho, Caíto y la Oscar, pero dijeron algo que ella es fuerte y que inclusive, Caíto dijo, ella es bipolar, tiene sus cosas, pero le siguen agradeciendo y lo que es en el momento más feo, no la deje sola. Es fuego. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.